hola amigos de amanecer hoy os voy a contar una historia del año 1962 cuando la señora caterina ponder decide escribir un libro llamado las leyes dinámicas de la prosperidad ella explica que este es el resultado de experimentar varias y frecuentes recesiones económicas y de muchos años de sólo sobrevivir a nadie le gustan las recesiones económicas y ninguno desea vivir en la pobreza verdaderamente nadie quiere vivir ni lo uno ni lo otro por 15 años trató de encontrar un libro como éste durante esos años de búsqueda en las librerías encontró que hay muchos libros que daban ideas de éxito pero que ninguno de ellos encontraba ideas compactas y simples sobre las leyes de éxito que la convencieron empezó a buscar el libro deseado cuando quedó viuda con un hijo para criar y educar puesto que no estaba entrenada para hacer ningún trabajo hubiera dado cualquier cosa por haber conocido entonces la fuerza que tenía el poder que da el pensamiento próspero entre tanto sintió depresión mala salud soledad carencia de dinero sufría un sentimiento de completo fracaso parecía como si todo el mundo estuviera en su contra y todo lo que hacía le salía mal pero con un hijo para sostener no podía permanecer en la inactividad tenía que tener éxito para el bien de él y para el suyo propio finalmente cuando estaba en el más bajo grado de su decadencia emocional física y financiera aprendió acerca del pensamiento como un instrumento para el éxito o el fracaso viene a comprender que el fracaso es básicamente el resultado del pensamiento negativo comprender que el buen uso de la mente podría llegar a ser la llave para la salud la felicidad la prosperidad y para una vida de completo éxito tan pronto como empezó a desarrollar ese maravilloso secreto para triunfar la situación de su vida empezó a cambiar ella nos explica el nacimiento del pensamiento próspero habrás oído mucho en estos años acerca del pensamiento positivo a cambio de las palabras de recesión y años de escasez ha nacido otro término pensamiento próspero la palabra prosperidad significa floreciente éxito adelanto experimentar resultados favorables eres próspero es el grado que experimentas paz salud abundancia en tu mundo a la vez que el pensamiento próspero significa muchas cosas para las personas básicamente éste da el poder para que los sueños se hagan realidad a la vez que conlleva a una mejor salud el aumento en el éxito financiero a una vida personalmente alegre a mejor educación viajes y una mayor espiritualidad el pensamiento próspero ha ayudado a la gente a lo largo de la vida a experimentar resultados exitosos más aún muestra como el pensamiento próspero trabaja para ti mientras desarrollas el pensamiento próspero así de fácil suavemente comenzarás a cosechar prósperos resultados la señora caterine nos da un ejemplo de lo que sería un pensamiento próspero y lo titula el vendedor con el toque dorado hace muchos años un vendedor usó el poder del pensamiento próspero aunque él no estaba consciente de este cuando las personas le preguntaban cómo andan tus negocios siempre daba la misma respuesta los negocios están maravillosos porque hay polvo de oro en el aire para mí ciertamente parecía ser así cada contacto se convertía en una venta después de un tiempo cuando su nombre era mencionado la gente decía si cada cosa que toca se convierte en polvo de oro y cuando decía los negocios están maravillosos porque hay polvo de oro en el aire para mí ciertamente era así él no se daba cuenta pero estaba utilizando el pensamiento próspero a su favor esta sería una forma de utilizar un pensamiento próspero a nuestro favor hay leyes espirituales y mentales más elevadas que las que se usan en el plano físico de la vida jesús las conoció y las usó constantemente esas leyes espirituales y mentales más elevadas son tan poderosas que pueden usarse para multiplicar neutralizar o aún revertir las leyes naturales esto es que cuando estas elevadas leyes mentales y espirituales son usadas por la mente del hombre comúnmente producen resultados que parecen milagros en el plano físico me parece maravilloso que tan solo con cambiar el término de algunas palabras o expresiones podamos atraer a nuestro plano físico salud dinero amor prosperidad polvo de oro de esta manera tan bonita nos explica la señora caterine lo que es un pensamiento próspero y yo os propongo ponerlo en práctica no dudes en comentar sabes que me encanta saber de vosotros hasta el siguiente vídeo un beso